Hagamos el amor en el piso, pa' que la cama no suene, y que los sprines suenan durísimo, y a ti se te ve que te mueve, que tú se la molen el piso, pero tú no quieres. Y decir la realidad, cuánto cuesta ese perfume. En este video vamos a hablar acerca de la metida de pata de Little Jack. Little Jack no es Little Jack, ahora se llama Chris Invictus, así que ya saben, Chris Invictus volvió a meter la pata y de una manera muy pero muy fea. Les voy a mostrar el video en donde Chris Invictus vuelve a meter la pata, pero muy mal metía un huevo del tamaño del Palacio Nacional. También acerca de las declaraciones del Alfa en Puerto Rico, en donde indica de que recibe mucho más apoyo de sus colegas puertorriqueños que de sus colegas dominicanos. Les voy a hablar acerca de esto, eso es algo que tiene que ser muy profundizado, y vamos a analizar esto porque realmente, miren mi gente, realmente paren todo lo que están haciendo para decirles lo que les voy a decir. La clase artística dominicana es la M más grande del mundo. O sea, aquí en este país no hay unión para nada, para nada. Es algo como tan tedioso, tú tratar con tus colegas de tu propio país, que tú prefieres mejor ir a buscar el apoyo en otro país, porque en República Dominicana no he visto todavía un artista que haya publicado el post de ese concierto, y tú se lo puedes mandar por Instagram, se lo puedes mandar por WhatsApp, por donde sea, está en persona, se lo puedes pasar por Bluetooth. Y ese artista no te va a apoyar, te dice que sí, que sí, que sí, y se olvida de eso, porque la mayoría son unos chingas su madre. Y voy a analizar el factor, ay, él está por encima de mí, él no necesita mi apoyo, voy a analizar eso también. Así que ya saben mi gente, si quieren que también hable del tema de Major Lazer, Diplo y también el Alpha también, suscríbete al canal, da me gusta, ve a la caja de comentarios, deja tu opinión acerca de este video, y como siempre ve a Instagram a UrbanoDR y danos a seguir. Iniciamos. Bueno, mi gente, vamos a hablarles de Chris Invictus. Como ya dije al principio del video, Chris Invictus no es más y nada menos que el señor Little Jack, el sofoque. Recuerden que Little Jack y el señor Crazy Size se fueron en un DMT directe, porque Crazy se burló en una entrevista en Vale por 3, con Manolo y con el Nagüero, diciendo de que el perfume no se llama Chris Invictus. Entonces, tampoco que el perfume cuesta de $800 dólares, que es un perfume que cuesta un poco menos de $300 dólares y que ellos lo consiguen en $250. Pues como todos saben, Little Jack, el señor Chris Invictus, todo lo que hace es mal. O sea, a nivel de declaraciones, de comportamiento, porque un tipo que no tiene educación y como no tiene educación, no sabe cómo controlar sus emociones. ¿Qué ocurre? Que Luis Nicol Porán le hizo una entrevista y le preguntó acerca de Crazy. Vamos a ver, vamos a ver lo que Chris Invictus responde acerca de Crazy Design. El meme y se hizo viral. ¿Tú y Crazy no estaban bien? Pero, ah, Crazy Design. Oh, pero... ¿Cómo así que yo no estoy viendo bien? ¿Cómo así? Pero, explícate. ¿Tú sabes quién es Crazy? Claro que sí, manito. Crazy Design. Pero, ok. ¿Tú viste el video del meme? Porque ese video rodó y se hizo viral. Unos letos fue que me lo mandó. Unos letos fue que me lo mandó al grupo. Al grupo, al grupo. Yo lo vi. Pero es lo que te digo, yo no le hago caso a él. Como dice el sujeto, ah, pues sos mudo ya. Pues el señor Chris Invictus ahora es mudo. Ahora no conoce a Crazy Design, pero vamos a dejar a Chris Invictus ahí. Chris Invictus debió tomar, si fuera un tipo inteligente, hubiera tomado una posición como esta. Bueno, yo realmente sí, conozco a Crazy, pero realmente no viene al caso hablar acerca de Crazy, porque él tiene su forma y yo tengo la mía. O simplemente limitarse a decir, no, es un buen tipo y ya. Si fuera, si Chris Invictus fuera un tipo inteligente, actuar así, pero no, él mejor viene. Porque como que tan bruto este Little Jack en su foco, Dios mío, Chris Invictus. Bruto, mentiroso y aparte de eso, odioso, arrogante. Pero qué pedazo de ñame. Pero nada, vamos a dejar a Chris Invictus ahí, que siga chocando contra la pared, que entre más chocas contra la pared, mucho mejor así salir y mover por un tiempo. Pero nada, después de hablar de Chris Invictus, vamos a hablar de un tipo que sí se ha superado, que aunque no tiene estudios, pero por lo menos se ha capacitado de manera autodidacta. Vamos a hablar del Alfa, el jefe. El Alfa, el jefe, en una entrevista reciente en el Molusco de Puerto Rico con Molusco, una figura muy importante de los medios en Puerto Rico y en todo Latinoamérica, pues el actor, presentador, todo comediante, que Molusco es todo, todo. Le preguntó al Alfa acerca de si él cree que lo que se ve desde Puerto Rico, de lo que él ve, de que él recibe más apoyo de los colegas puertorriqueños que de su propio colega de República Dominicana. Esta fue la decente, la decente y celtera respuesta y mucha gente han criticado de que lo de contestación, mi gente, contestación está correcto. Y la excelente contestación que dio el Alfa, el jefe a Molusco. Vamos a escuchar con el permiso de Molusco. Quiero que seas bien honesto conmigo. Y sé que esta contestación y este video va a salir en las plataformas de República Dominicana. Conozco el mercado, no tanto como ustedes, pero lo conozco. Yo noto, es mi percepción. Noto que los artistas puertorriqueños te respetan más y te dan más cariño que tus artistas de tu país. Eso es lo que opina Molusco. Es verdad, es verdad. O sea, todos los artistas de Puerto Rico me quieren mucho. O sea, me pasan sus contactos, me ayudan a crecer. No te miento. Y a través de los años han habido más de cinco artistas que me dicen, mira, siéntate aquí. Tú estás haciendo esto mal, tú estás haciendo esto mal, tú estás haciendo esto mal, lo otro mal. Y parruco me dijo a mí en un momento, me dijo, Alfa, yo hago fieta cuando yo quiero hacer fieta. Tú no puedes vivir tu vida entera de que sin hacer fieta. Cuando yo solamente comía de mi garganta. Y yo le dije, yo ni loco dejo de hacer una fiesta porque tú estás loco, me muero. Y hoy en día, en base a los contactos y la ayuda que él me dio, yo toco cuando me da la gana. Igualmente, un ejemplo, Tito me dice a mí, mira, para tú ser grande, lo primero que tú, si tú quieres ser grande, yo, ah, que fronteo, que me río, esto y lo otro, pero tú me ves detrás de cámara. O sea, lo más importante que puede tener un solo artistas es la felicidad. Excelente las declaraciones del Alfa. Y no solamente se limitó a decir, sí, me apoyan, me respetan más que los de mi país, sino que también dio ejemplo de cómo a un artista se le apoya, se le respeta. Cuando él habla de Farruko, Farruko ha sido uno de los mentores más importante dentro de la carrera del Alfa, el jefe. Él menciona de que Farruko le dijo, oye, tú puedes vivir de la música sin hacer fiestas. Y le enseñó el mercado, le enseñó lo que son las plataformas digitales. Estamos claros de que Farruko, Nicky, Tito han sido artistas que han estado muy en lleno. También Tempo, Arcángel han contribuido mucho al desarrollo musical del Alfa, el jefe. Y esto lo vemos hoy en día. Y bueno, tenemos que agradecerles porque no han dado un buen producto. O sea, el Alfa no es un producto 100% dominicano, porque se ha capacitado con esos artistas de Puerto Rico que le han brindado su plataforma, le han brindado sus relaciones, pero sobre todo sus conocimientos. Es algo importante que el Alfa ha podido ganar en Puerto Rico. Y le voy a decir una cosa, mi gente, no se sientan mal los artistas por ahí que andan diciendo no, pero ahora el Alfa no, 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 no. Lo que pasa es que aquí en este país no hay apoyo, no hay apoyo por ningún lado. Aquí nadie se la quiere dar a nadie. Aquí, cuando tú eres nuevo talento, cuando tú no eres nadie, aquí no te quieren apoyar. Entonces, cuando tú te creces, tampoco te quieren ayudar. ¿Por qué? Porque vienen con este concepto que ayer se lo escuché a Bolívar Valera. El concepto, ay, él está muy por encima de mí, él no necesita de mi apoyo. ¿En serio? ¿Así piensa el altito dominicano? Le voy a decir la verdad, eso es una justificación para no querer apoyar el que sí necesita el apoyo. Oye, mi gente, por más grande, Daddy Yankee, por más grande que es, necesita el apoyo. Ustedes ven que lo apoyan. ¿Por qué? Porque un artista de alto nivel se basa en las relaciones, en los contactos que tiene, en lo que ha dejado, en lo que ha creado. En ese gran público, en ese equipo de artistas que están alrededor de él. Esto es algo que los artistas dominicanos no entienden y son tan malos, son tan malos, que le tiran al artista para hacer featuring, pero no apoyan al artista en nada. Nadie apoya, nadie ha subido nada feliz por lo que el Alfa ha hecho con Mayo Lazor y J Balvin. No hablan de eso, son mudos. Y tú lo ves en una entrevista que le hablan acerca del Alfa y quieren como ponerlo por debajo. Conchol, en serio. Oye, por más mal, por más mal que tú te lleves con el Alfa. Hay que reconocer que el tipo está haciendo las cosas y tiene los numeritos. Está muy por encima de todos los artistas de este país. Claro, quitando a Nassi, un poco de Mozart. Le estoy diciendo en lo digital, en lo digital. Ya lo musical, ya Melimec, que está madura. Esos son otros 500. Pero a nivel de numerito, a nivel de ranqueo, el Alfa está por encima del movimiento completo prácticamente. El Alfa está en otra liga, para ser sinceros. Si no se sientan mal los artistas. Miren ese tema con Mayo Lazor y con J Balvin. Es increíble como él con el grupo Mayo Lazor y con J Balvin. Es un tema que va a estar en el soundtrack del próximo FIFA, del FIFA 2020. Es increíble como el Alfa ha podido conseguir eso. Ustedes creen que eso es dependiendo de Waritiki. No, eso es con mentalidad, con consejo, con un buen equipo. Con gente que le han dicho, mira esto, esto es lo que tú tienes que hacer. Pero nada, vamos a dejar el video hasta aquí. Voy a dejar en la caja de comentarios un debate abierto acerca de todo lo que he hablado. De la desunión en República Dominicana y del comentario del Alfa, mi gente. Así que ya saben, suscríbete al canal, da me gusta, ve a la caja de comentarios y deja tu opinión acerca de este video. Y como siempre, ve a Instagram, a UrbanoDR y danos a seguir. Hasta la próxima. Llegó la cara, la cama se va a romper, sí, pero de una. Pide lo que quiera, que aquí tenemos fortuna. Tú eres loca como Zuni, yo con mi tabla. Te gusta el blanco, sí, pero a mí me gusta el blanco. A mí me lo está abajo.